¡Suscríbete! 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 Que no sudan, que no guarde me Que pepe no te voy a reír Que no pa que el bebé Y me sabe que no sudan Que no guarde me Que pepe no te voy a reír Que no guarde me Que no sudan, que no guarde me Que pepe no te voy a reír Que no guarde me Y me sabe que no sudan Que pepe no te voy a reír El peñe me sabe que no sudan, que nunca de mí El peñe me da un par, que no va a aquel El peñe me sabe que no sudan El peñe me sabe que no sudan El peñe me da un par, que no va a aquel El peñe me sabe que no sudan